Después de casi un mes de inactividad, tres semanas para ser exactos, MotoGP ha regresado a la Catedral para disputar su gran premio en Asen, así que vamos a resumiros lo que ha sido el primer día de prácticas con los entrenamientos libres 1 y luego ya con la sesión de práctica donde además 10 pilotos ya han entrado en Q2 para la clasificación. Así que vamos a dar comienzo primero por un pequeño resumen a lo que ha sido la primera sesión de prácticas que hemos tenido, la sesión de entrenamientos libres donde primero, antes incluso de empezar, nos ponían en el foco a Jorge Martín que ya sabemos que se va a marchar a Aprilia, deja a Ducati, al igual que deja al propio equipo Ducati Lenovo, Enea Bastianini que se marcha al Red Bull KTM, Tectua, el equipo de satélite de KTM que tendrán la próxima temporada junto también a Viñales el próximo año. Pero la sesión ya de entrenamientos libres 1 daba comienzo con un Marc Márquez que era el primero en salir a pista pero salían junto a él prácticamente todos, aunque Alex Spargaro tuvo problemas en su salida, la Aprilia se cayó encima, nada más salir tuvo que regresar a boxes, vimos aquí como incluso estaba pidiendo que le empujasen para poder regresar y decidió cambiar de moto. Íbamos viendo las primeras vueltas, por supuesto primeros minutos de sesión y de día, todavía queda muchísimo por bajar estos tiempos, aunque vimos un momento en el que primero Márquez, luego Vagnaya, luego otra vez Márquez y luego otra vez Vagnaya iban liderando la sesión. Después del primer run regresaban con Vagnaya, aquí le vemos en novena posición y hubo un primer run donde su mejor vuelta había sido 1.33.6. Íbamos viendo como salía a pista y conseguía bajarlo hasta el 1.32.6, un segundo más rápido, también hacía lo mismo Jorge Martín que conseguía ir bajando su vuelta. Veamos como Gresini sacaba la moto B, pero no llegó a cambiar la Márquez que seguía todavía en pista. Viñales que mejoraba su anterior registro para poner un 1.32 y nos iban enseñando, porque regresaban los pilotos otra vez a boxes, nos iban enseñando ahora unas imágenes de, estamos viendo ahora Márquez, también vemos a Jorge Martín, también vimos en repetición de estas super lentas a Peco Vagnaya. Les veíamos ya hablando aquí en el box, junto aquí vemos a Jorge Martín y también veíamos a Mar Márquez y regresaban a salir a pista para un último intento. En este caso vemos a Peco Vagnaya, vemos como está saliendo Cuartararo y por detrás suya tiene a Mar Márquez. Raúl Fernández conseguía ascender hasta la segunda posición, Cuartararo que también mejoraba, también hacía lo propio Mar Márquez que se ponía en segunda posición y Dillán Antonio conseguía mejorar lo suficiente para ponerse primero a 87 milésimas de Vagnaya y con esto finalizaba la sesión. Veíamos un problema que tuvo Mar Márquez en la anterior vuelta que se había salido en la última chicana, aquí está fuera de pista, y al final veíamos que Vagnaya era quien lideraba la primera sesión que habíamos tenido en el día de hoy. ¿Qué es lo que haya pasado? Bueno, pues Dillán Antonio tocó el verde también en la última chicana y esto hizo que le eliminasen su tiempo, así que por eso es por lo que vimos a Vagnaya liderar. Regresaron a salir a pista para hacer las pruebas de salida, pero Peco Vagnaya fue el líder de esta primera sesión. Por cierto, dato, es la primera vez que en un viernes Vagnaya ha liderado la primera sesión del día en MotoGP. Desde 2018, en Moto2, no lo hacía, así que un dato que bueno, demuestra también cómo ha estado Vagnaya en el día de hoy porque ha estado muy fuerte. En segunda posición encontrábamos entonces a Mar Márquez, tercero Raúl Fernández. Cuartararo, cuarto, luego tenemos las dos Aprilia oficiales, Viñales y Alex Espargaró, séptimo Dillán Antonio sin la vuelta que le había hecho ponerse en primera posición, Alex Márquez, Brad Binder, la primera KTM, tenemos que caer hasta la novena posición, y Jorge Martín. Fuera de los diez primeros puestos encontramos a Bceki en un décimo lugar, Bastianini, décimo segundo, Oliveira, décimo tercero, décimo cuarto Pedro Acosta, muy atrás estaba, Morbidelli, décimo quinto, Alex Rinn, décimo sexto, Miller, décimo séptimo, Nakagami, décimo octavo y décimo noveno, Luca Marini. En vigésima posición encontramos a Augusto Fernández, Zarco, vigésimo primero, Joan Mir, vigésimo segundo y el último ha estado Sabadori, que está este fin de semana también haciendo un wildcard. Así que ya ahora sí, vamos a dar comienzo con la sesión práctica, que es la más importante, y todos los pilotos nada más se ponía también, se podía salir a pista, todos los pilotos a pista, siguiendo en este caso estamos viendo a Mar Márquez, muchísimos pilotos, Joan Mir, Alex Márquez, Morbidelli, estaban siguiendo este tren. Volvíamos a ver problemas de Alex Espargaró, en este caso fue una salida de pista que tuvo, y por cierto, estaban en Dazón España haciendo una entrevista bastante interesante a Gino Borsoi, que estáis viendo aquí, team manager del Prima Pramac Racing, porque hoy se ha anunciado que se marchan a Yamaha. Se ha anunciado después, aquí ha dicho que iba a haber un anuncio posterior a las sesiones, y efectivamente muy poco tiempo ha transcurrido para anunciarse que finalmente son ellos quien dejan Ducati para marcharse a ser un satélite de Yamaha. Veíamos a Pedro Acosta, que ascendía hasta la tercera posición, y también veíamos a Bceki cometer un error, estaba ahí fuera en el guardarraíl, y ¿qué es lo que haya pasado? Bueno, pues vemos esta repetición donde se iba a largo, se iba a la grava, y utilizó toda la escapatoria para poder frenar la moto, por suerte no tuvo ningún problema, no se llegó a golpear contra el muro, así que pudo volver a continuar. Viñales que ascendía hasta la tercera posición con una vuelta, siguen siendo por ahora un momento muy temprano, hasta que veamos ya el time attack que decide para la clasificación, que es súper importante. Veíamos a Marc Márquez, que estaba séptimo, no estaba haciendo de los más rápidos. Veíamos también, en este caso, Alex Espargaró marchándose en la última chicane, haciendo un Rossi en este circuito, y nos enseñaban un par de repeticiones, como es en este caso, Peco Vagnaya sí haciendo bien esa última chicane, aunque luego también vimos otra repetición del propio Peco Vagnaya también yéndose por fuera, aunque en su caso no es como Espargaró, que se fue a la grava. Veíamos a Peco Vagnaya marcar otra vuelta rápida, en este caso 31-9, una vuelta muy, muy buena, todavía faltando media hora. También vemos a Marc Márquez, que estaba siendo seguido por Jorge Martín. Marc Márquez era capaz de ascender hasta la segunda posición, pero Jorge Martín regresó a Boxes. Marc Márquez, que encima en este punto lo estaba haciendo con un neumático nuevo, mientras que Jorge Martín, os comentábamos que regresaba a Boxes, al igual que lo hacía Marc Márquez, que se empezó a quejar de la moto y se la tuvieron que acabar cambiando porque tenía un problema en el manillar. Marc Márquez regresaba varios minutos después a pista, y lo hacía no solo él, sino que también muchos pilotos salían junto a él. Viñales era capaz de mejorar el tiempo de Peco Vagnaya, comenzaba el momento del Time Attack. Vemos a varios pilotos, en este caso Marc Márquez, saliéndose fuera de pista. Vagnaya, que bajaba aún más el tiempo de Maverick-Viñales y Vueltón, aún mejor el que veíamos del italiano. Joan Mir, que cometió un error y se iba fuera, provocando una bandera amarilla que frustró bastantes tiempos. Vemos a varios pilotos regresando también a Boxes en este punto y algunos saliendo, como muchos pilotos estaban saliendo por detrás de Peco Vagnaya para cogerle rueda, pero comentaros también en esta fotografía que Jack Miller golpeó a Jorge Martín y esto provocó que perdiese un alerón. Mientras el resto de pilotos continuaban, en este caso Martín está por detrás de Pedro Acosta y Martín es capaz de superar hasta la tercera posición. Fijaros en Vagnaya, que regresa a Pitlane porque no quiso hacer un último intento, no le hacía falta realmente con esto. Jorge, que conseguía mejorar, también hacía lo propio Alex en este punto. Y Enea Bastianini, que también se iba, se caía, y esto provocó una bandera amarilla ya en el tercer sector, que esto sí que ya frustró muchísimos intentos. Porque vemos a algunos pilotos sí que ir cerrando vuelta, Marc Márquez está quinto, Binder cierra en sexta posición, pero por ejemplo Pedro Acosta, que venía mejorando, no le sirve de nada porque le cancelaron su vuelta por la bandera amarilla. En los últimos minutos, en este caso es Alex Espargaró, también se cayó, esto es en la última chicane, provocando otra bandera amarilla, que ya por tanto sí que frustró todos los intentos, menos de un Maverick Viñales, que sí que estaba por delante y cerró vuelta para mejorar en segunda posición. Alex Espargaró, que estamos viendo aquí fuera, vemos a pilotos que cerraban su vuelta, pero ya le ponía vuelta cancelada por esa bandera amarilla, ya como es el caso de, por ejemplo, alguien que le perjudicó bastante, que es Bzecki, que cae en decimosegunda posición. Y por tanto, Vagnaia, después de liderar los libres uno, también lidera la sesión de prácticas en un día que ha estado imparable. Incluso con el tiempo que llegó a marcar, marcó ya el récord de la pista, que este año estamos viendo a muchos pilotos en prácticamente todos los circuitos, se está marcando el récord de la pista por los neumáticos, pero bueno, ya lo consigue marcar desde el viernes, es un Peco Vagnaia que se ha mostrado súper fuerte aquí ya desde el viernes, liderando libres uno, liderando sesión de práctica, veremos qué es capaz de hacer mañana, tanto en la clasificación como en la propia carrera al sprint. Segundo ha finalizado Maverick Viñales, tercero Alex Márquez, cuarto Alex Espargaró, quinto Jorge Martín, sexto Mar Márquez, séptimo Brad Binder, como única KTM que se ha metido ya en Q2, Enea Bastianini, octavo Raúl Fernández, noveno y Franco Morbidelli en décima posición. Ya los pilotos que no se clasificaron para Q2, y solo recordad que pasan dos en la sesión que tendremos en Q1, son Fabio Cuartararo, que se queda a las puertas en un décimo lugar, decimo segundo Bzecki, decimo tercero Dillán Antonio, las dos VR46 caen, Alex Reyns decimo cuarto, decimo quinto Pedro Acosta, cuidado que no pueda ser un fin de semana donde salga muy atrás, Oliveira decimo sexto, Zarco decimo séptimo, Jack Miller decimo octavo, Nakagami decimo noveno, encontramos en vigésima posición a Sabadori, no ha sido último el del Wildcard, los últimos han sido, vemos ya las dos ondas, Augusto Fernández vigésimo primero, y ya las dos últimas posiciones, Joan Mir vigésimo segundo, y Luca Marini en vigésimo tercera posición. Este ha sido el resumen al primer día que hemos visto del Gran Premio de Países Bajos, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, si creéis que Peco Bagnaglia será capaz de mantener el ritmo que ha mostrado en este momento mañana, también en la propia clasificación y en la carrera de sprint, es un circuito que se le da muy bien, así que será capaz de conseguir mantenerlo, o podrán ponerle bajo presión a algún otro piloto. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibirlos, si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta, suscríbete, y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!